Para el próximo martes 5 de septiembre la Cámara de Comercio de Bucaramanga está invitando a pequeños y medianos empresarios a participar del taller en Inteligencia Artificial. Esta actividad se va a realizar de manera presencial directamente en nuestra seccional de San Gil, ubicada en la calle 11, número 821. Nos va a acompañar nuestro conferencista William Castillo y está liderada por nuestro Centro de Desarrollo Empresarial como parte de esta ruta de fortalecimiento. Va dirigido este gran evento para nuestros emprendedores empresarios que ya forman parte de nuestra ruta de fortalecimiento o para también nuevos participantes vinculados que quieran estar con nosotros y recibir parte de estas estrategias de última tecnología que estamos ofreciendo. Es súper importante que nos puedan acompañar, forma parte de este crecimiento empresarial, de continuar fortaleciéndonos, de seguir potencializando nuestros negocios, tema clave por ejemplo para ventas, para establecer estrategias empresariales y demás. Esta actividad que dará inicio a las 8 y 30 de la mañana se realizará en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional San Gil. Esta actividad que dará inicio a las 8 y 30 de la mañana se realizará en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional San Gil.